Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ask the Experts, presentado por Salinas Valley Memorial Health Care System. Yo soy Claudia Otero. Hoy nos vamos a concentrar en el cáncer de mama o el cáncer de seno, como también se le conoce. También vamos a platicar sobre las pruebas de detección, los factores de riesgo y la atención compasiva que se le brinda a nuestros pacientes en el Nancy Asonio Mammography Center. Nuestra invitada especial el día de hoy es Maura Rodríguez. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Claudia. Tenemos muchas preguntas para ti. Vamos a comenzar en unos momentos, pero quiero decirles que Maura trabaja como asistente tecnológica en el Nancy Asonio Mammography Center. Por favor, Maura, cuéntanos sobre este centro. Claro, el centro Nancy Asonio Mammography ha estado abierto por 11 años. Fue nombrado hacia la filóntrofa Nancy Asonio, en cual ella hace mucho por la comunidad. Y en este, nosotros estamos ubicados en el 240 calle San José, al cruzar la calle del cuarto de emergencias. Aquí en este centro nosotros vendremos mamografías tres dimensionales. Hacemos ecografías, biopsias, densidad de los huesos, y hacemos muchos, tenemos mucha tecnología avanzada. Y hablando de tecnología avanzada, dijiste que ofrecemos la mamografía 3D. ¿Cómo es de diferente la 3D a la regular que es la 2D? O sea, ¿cómo ayuda a los pacientes? La mamografía 3D ayuda a los pacientes, por ejemplo, cuando el radiólogo está examinando las mamografías, la máquina da vueltas y examina capa por capa el tejido. Entonces, esto ayuda a determinar los cánceres a más temprana edad, en cual nos ayuda a mirar a la etapa cero y también reduzca el riesgo de las llamadas que regresen. Eso es muy ayudante para los pacientes para no tener que revolver. Bajo el dos dimensional, es un poquito diferente. Ese no usa la tecnología de mirar capa por capa, pero sí también mira los tejidos de profundidad. O sea, los dos son buenos, pero el de tecnología de 3D es superior, es mejor. Correcto. Y cuando usted dice que elimina las llamadas, para muchas mujeres eso sucede, que ven algo, no saben si es algo normal o anormal, tiene que regresar para que hagan otros estudios. En este caso, ¿previene eso? Correcto. Previene y eso le ayuda a las pacientes a que no se alteren, no es de que le hayan encontrado algo abnormal. Muchas de las veces nomás el radiólogo quiere examinar un poquito más profundo los tejidos, pero no exactamente significa que hay algo abnormal allí. Ok, pero se puede ver más fácilmente, más claramente si hay algo ahí, porque es capa por capa. Capa por capa. Ok. ¿Es más cómodo ese tipo de mamografía que el tradicional 2D? Sí, usan la misma compresión con las máquinas, sí hay compresión porque eso no lo podemos eliminar, pero sí es un poquito más cómodo porque la máquina tiene un, como un, no es como un cojín, no es, pero tiene como una conformidad más abajo cuando le están poniendo la presión al seno. En otras palabras, a nadie le gusta ir a hacerse la mamografía, pero es muy esencial, muy importante, siempre va a haber compresión, pero realmente es un sistema de alta tecnología y está salvando muchas vidas, ¿verdad? Porque se detecta el cáncer cuando, como usted dijo, en la etapa. Y también cuando eso sucede, el tratamiento es mejor. Correcto. Ahora quiero que vean el siguiente video sobre las mamografías tomosíntesis o mamografía 3D. Veamos. Los radiólogos del Nancy Ausonio Mammography Center recomiendan la mamografía de detección anualmente. Y eso se debe a que sabemos que la mamografía anual es la mejor manera de detectar el cáncer de mama temprano. El cáncer de mama temprano es muy tratable y, a menudo, curable. La tasa de supervivencia en cinco años para pacientes diagnosticadas con cáncer de mama temprano es casi del 100%. Esta es la tecnología 3D o tomosíntesis. Es un examen de mamografía más preciso. Y eso se debe a que las imágenes que obtenemos recorren el tejido mamario y los radiólogos pueden revisarlas en cortes similares a los de una tomografía computarizada. Podemos mejorar la precisión de nuestros exámenes para detectar el cáncer de mama antes y proporcionar una cantidad de radiación similar a las dosis estándar que se esperan con la mamografía 2D. El cáncer de mama temprano se encuentra con más frecuencia con la tomosíntesis. Podemos esperar detectar un cáncer de mama temprano entre un 20 y un 65% más a menudo con la tomosíntesis en comparación con la mamografía 2D habitual. Por lo tanto, queremos que las mujeres que vienen a nuestro centro sepan que si tienen una mamografía de detección normal, pueden estar seguras de que en realidad es normal. Es más precisa y recibirán menos llamadas. Nos complace ofrecer una nueva tecnología aprobada por la FDA que incluye placas de compresión de curva inteligente, las cuales hacen que el examen sea mucho más cómodo para los pacientes. Y ahora acaban de ver cómo esta tecnología de 3D trabaja capa por capa. Muy interesante. Bueno, ¿cuándo deben las mujeres, Maura, empezar a hacerse el mamograma? A los 40 años. Esa es la recomendación. Pero los autoexámenes se tienen que hacer de una temprana edad a 20 años. Se le recomienda o hasta más temprano hacerse sus exámenes diario, chequearse autos exámenes. Y también si tienen antecedentes con familia de cáncer, entonces también les recomendamos más temprana edad. O si sienten algún síntoma, es importante contactar con su doctor primario y no esperar hasta los 40 años si tienen algún síntoma. Y pero las personas que tienen familiares que han tenido cáncer, no es necesariamente el cáncer de mama. Puede ser cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Correcto. Les ponen en riesgo. Ok. Este, cuando una mujer va y se hace la mamografía y, por ejemplo, la radióloga o el radiólogo, la doctora, ve esas imágenes y ve algo que no se ve tan bien. Puede ser normal, pero tal vez tengo una duda. Este, le hacen la orden del ultrasonido, ¿verdad? ¿Cómo funciona el ultrasonido y qué se ve en el ultrasonido que no se ve en la mamografía? En el ultrasonido, lo que se puede mirar son los bultos superficiales y esos son los que se miran bajo el ultrasonido. Y en la mamografía se miran los tejidos más con profundidad. Por ejemplo, los depósitos de calcio, que nosotros le llamamos calcificaciones. Esas se miran en la mamografía. Y el ultrasonido es los bultos superficiales. Son los que miramos bajo el ultrasonido. Y el ultrasonido mamario que se le hace es similar al que le hacen a las mujeres cuando están embarazadas, ¿verdad? Correcto. Ponen como ese gel. Ponen el gel y un transitor que les está guiando a la enfermera o a la tecnológica a mirar dónde se siente el bulto o miran la abnormalidad. Y aún, en este caso, si ven algo sospechoso en ese ultrasonido, ¿qué sucede después? O sea, ¿cuál es la próxima etapa? Si miran algo sospechoso o quieren verificar que todo esté normal, le recomiendan una biopsia. Si hacía bajo mamografía, bajo ultrasonido, una de las dos nos va a determinar en dónde se miró la abnormalidad mejor. Si se miró la abnormalidad mejor bajo mamografía, entonces le recomiendan una biopsia bajo mamografía. Si le miraron algo bajo ultrasonido, entonces sería una biopsia bajo ultrasonido guiada. ¿Y esas biopsias las hacen ahí mismo en el centro, Nancy Osonio? Ahí nosotros las ofrecemos allí mismo. Muchas de las veces, ese mismo día no la podemos hacer la biopsia, pero tenemos un transcurso que le tenemos que hacerlo en 10 días, la cita o menos, para poderle dar. ¿Son una semana y media o menos? Una semana y media o dos. Una semana y media o dos. Ok. Cuando esto ya se te dan la orden para esa biopsia, la mujer ahora se siente nerviosa, porque no hay que mentir, ¿verdad? Vamos a tener nervios. Le hacen esa biopsia, digamos de que sale positivo, que la señora tiene o la señorita tiene cáncer de mama. ¿Qué pasa ahí después? Porque obviamente cuando una persona escucha tienes cáncer, el mundo se nos viene abajo, ¿verdad? Estamos pensando en cosas horribles, pero ¿qué pasa ahí con las personas que están en ese cuarto con la paciente? Para cada paciente que tenga cualquier tipo de biopsia, los resultados los obtenemos nosotros de la patología durante de dos a tres días de trabajo después del día de la biopsia. Todos los pacientes vienen a nuestro centro, les hacemos una cita en cual ellos pueden venir a nuestro centro a obtener los resultados. En ese momento, si sale positiva y la paciente tiene cáncer, entra el doctor y una enfermera de salud que tenemos que se llama Amanda. Está allí ella y ella es la que nos ayuda al doctor a bajarle los nervios y esa ansiedad de cuando la paciente escucha que tiene cáncer. Ella es la que le ayuda a bajar la ansiedad y a dejarle saber que el cáncer tuvo que ser diagnosticada, ¿verdad? Desafortunadamente. Pero le ayuda a cambiar sus nervios y cómo la va a ayudar en su jornada. Bueno, quiero que ustedes vean un testimonio de una de nuestras enfermeras del Hospital Salinas Valley Memorial. Ella es sobreviviente de cáncer de seno y nos cuenta por qué es tan importante, Maura, que nos hagamos las mamografías cada año. Veamos. Trabajo como enfermera registrada en el Salinas Valley Memorial Hospital. Usualmente me hago la mamografía cada año. Hace tres años que no me la hago. Como suele pasar, he estado muy ocupada. Mi mamá sobrevivió al cáncer, pero tengo una tía que no lo logró. Me hicieron la mamografía y luego el ultrasonido. Los resultados eran muy preocupantes. Entonces el médico entró y ordenó una biopsia. Regresé y fue entonces cuando conocí a Holly. Cuando le hicieron el ultrasonido, desgraciadamente detectamos lo que parecía ser un cáncer. La doctora me lo dijo de inmediato. Las primeras palabras que dijo fueron, desafortunadamente tienes cáncer. No pensé en mí, sino en mis hijos. Tengo un hijo de 12 años y mi hija está en el último año de la secundaria. Al principio fue muy difícil aceptarlo. Ella estuvo allí conmigo. Me tomó de la mano. Fue como mi ángel en esos momentos. Simplemente compartimos sonrisas y abrazos y sentí que era una hermana para mí en ese momento. Es muy importante hacerse la mamografía cada año, porque de verdad salva vidas. Estoy muy agradecida por la atención que recibí del centro de mamografías, el centro integral del cáncer y el hospital. Es de primera categoría. Estoy muy agradecida con todos por haberme acompañado durante este recorrido. Recibí la mejor atención que un paciente podría recibir. Me siento bien. Regresé al trabajo, que me encanta, y ahora estoy libre de cáncer. Gracias, Melin, por compartir tu historia con nosotros. Eso es lo que quería platicar con ustedes, la jornada, porque comienza esa jornada. Entonces la navegadora, Amanda es una navegadora de cáncer de mamá, está con la paciente desde ahí en adelante. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo le ayuda a la paciente? Amanda es la que le ayuda a explicarle qué es el paso y qué es importante seguir estas citas. Por ejemplo, primero se empieza con una residencia magnética, después miran al doctor de oncología, después el cirujano, y muchas veces muchas pacientes pueden mirar al médico de radiación. Ella es la que les ayuda a hacer estas citas y a explicarles qué tipo de cáncer es y en qué formas les pueden ayudar. Después usted, la paciente va a ir a mirar a una navegadora, que es la que le va a ayudar con la jornada, que se llama Jessica. Ella trabaja en los recursos de cáncer. Ella es la que le va a ayudar a hacer todo tipo de citas. Si tiene problemas con transportación, no entiende algún tipo de cita, no puede asistir a esa cita, es nomás de levantar el teléfono, hacerle una llamada a ella y ella va a tener todos los recursos y le va a hacer que su jornada sea muy fácil y que no se tenga que preocupar ni poner más estrés en sí. Y creo que también ella provee información para las personas que no tienen seguro médico, ¿verdad? Correcto. Porque todos necesitamos tener la asistencia, ¿verdad? Si alguien tiene cáncer, tiene que seguir lo que los médicos le digan que tienen que hacer. Entonces, siempre es muy importante mencionar eso. Hemos estado hablando sobre las mujeres y el cáncer de mama, pero los hombres también desarrollan este tipo de cáncer. Platícame sobre eso. Sí, también hemos tenido a pacientes masculinos, desafortunadamente que también les puede suceder. También para la comunidad, a los masculinos también les sucede. Si ellos también se sienten alguna abnormalidad, es importante hacer cita con su doctor para que lo refieran al centro. También hacemos mamografías y biopsias y han sido diagnosticados con cáncer. Tenemos pacientes masculinos. Ok, pero sí es algo raro, ¿verdad? Es raro, pero sí tenemos pacientes. Imagino que el consejo para los hombres es el mismo, ¿verdad? Correcto. Al momento que ellos se hagan autoexámenes y sientan alguna abnormalidad, es importante contactarse. Tal vez vaya a ser un poquito vergonzoso llegar al doctor, pero está bien. También miramos pacientes masculinos. Ok. Hablemos del programa de resonancia magnética o MRI, como se le dice en inglés, o MRI. ¿Qué es este programa? La comunidad obviamente debe saber sobre esto. Claro, esta resonancia magnética las ofrecemos para los pacientes que tienen alto riesgo de antecedentes de cáncer. Esto es algo que la residencia magnética puede captar con el tejido más denso. Es donde le ofrecemos a los pacientes. Antes de poder calificar, tienes que calificar y tener un porcentaje de antecedentes de cáncer. Por ejemplo, antes de que tu doctor te recomienda una residencia magnética, tú pasas a nuestra oficina o te pueden referir a tener un examen genético en cual esos te van a determinar de un cuestionario que te hacen. De ahí va a salir un porcentaje. O también recomiendan la residencia magnética cuando tienes tu tejido muy denso y para mirar más en profundidad. Ok. ¿Cuáles son los requisitos para programar una cita para hacerse una mamografía? Tenemos que tener una remisión de su doctor de cabecera o doctor familiar y solamente tener esa remisión, llamarnos a la oficina y les podemos hacer una cita. Muy bien. Muy fácil. Muy fácil. Ok. Es que no hay excusa. El Nancy Estonia Mammography Center está ubicado en el 240 San Jose Street en Salinas en frente de la sala de emergencias del hospital Salinas Valley Memorial. Tenemos una sala de espera amplia donde nuestros pacientes pueden mantener una gran distancia de otras personas. Y también tenemos un spa. Van a ver unas fotos ahí en unos momentos. Es un spa muy bonito. También tenemos un jardín donde también pueden disfrutar de una fuente. Maura, para las personas que tal vez tienen miedo de ir a una cita a Nancy Estonia Mammography Center debido a la pandemia, ¿nos puedes explicar qué suceden cuando llegan a la puerta? O sea, ¿cuál es ese proceso? Porque es un proceso. Sí. Claro, estamos usando todas las precauciones posibles. Les hacemos las preguntas si no están teniendo ningún síntoma. Les toman la temperatura. Les damos un nuevo tapabocas antes de entrar a nuestro centro. Les hacemos que usen gel antibacterial antes de tocar o entrar al centro. Después de que usted esté sentada en esa silla, esté segura que esa silla esté limpia. Las limpiamos cada vez que una paciente se levanta de esa silla. Al momento que también la están registrando, le limpiamos las aseguranzas, limpiamos la área para que todo esté limpio y esté seguro. No hay de qué preocuparse en el centro. Y eso después de que la hayan llamado un día antes, ¿verdad? Correcto. Le han hecho esas preguntas si ha viajado, si tiene temperaturas, si ha estado cerca de alguien que tiene COVID. También es una serie de preguntas. Así que no demore. Si usted tiene que hacer una cita, hágala. Llame a su médico de cabecera para que pueda hacer esta cita en el Nancy Estonia Mammography Center. Ahora queremos mostrarles, Maura, una foto de tus colegas. La mayoría de ellos ahí lo están viendo. No son todos, pero son la mayoría. Estas personas trabajan muy duro para la comunidad. Ahí están y les damos las gracias por todo lo que hacen. Para más información sobre los servicios de este centro, llamen al 831-759-3091. Ese número lo repito, 831-759-3091. Y siguiendo con el tema de cáncer, queremos recordarles que es seguro volver a sus exámenes regulares de detección del cáncer. Esto es muy importante. Una de cada tres personas será diagnosticada con cáncer. Y cuando el cáncer se encuentra a tiempo, puede ser tratado y tratado más fácilmente, como explicó Maura. Le recomendamos que hable con su médico sobre qué exámenes de detección son adecuados para usted. Por favor, no demore la atención médica más durante esta pandemia. El próximo mes, en este programa, nos vamos a concentrar en el COVID-19 y la gripe. Nuestros invitados serán los doctores Víctor Delgado y Jaime González del Hospital Salinas Valley Memorial. Podrán ver esta presentación en español el miércoles 3 de noviembre a las 6.30 pm, aquí mismo en esta página de Facebook. La presentación en inglés sobre el mismo tema se llevará a cabo el miércoles 10 de noviembre con los doctores Kelsey Gray y Minley, especialistas en cuidados críticos y pulmonares de este mismo hospital. Y antes de concluir, quiero tomar unos momentos para informar sobre cómo usted puede hacer una diferencia en las vidas de personas con cáncer en nuestra comunidad. Los generosos donantes de la Fundación del Hospital Salinas Valley Memorial Hospital Foundation ayudan a proporcionar fondos para la atención y los servicios de calidad que se brindan a nuestros pacientes con cáncer locales y a sus familias. Las donaciones monetarias hechas a nuestro fondo, Atención Integral contra el Cáncer, se pueden utilizar para proporcionar dinero para servicios de oncología o para nuestros pacientes ambulatorios que reciben atención médica en nuestro centro de infusión. Los fondos pueden proporcionar recursos críticos sin costo para los pacientes que incluyen educación, grupos de apoyo, bolsas de comodidad para el paciente, pelucas y pañuelos e incluso pueden ayudar con necesidades básicas como el transporte. Su ayuda a nuestros pacientes con cáncer, incluyendo a nuestros pacientes con cáncer de mama, brindará atención y recursos durante lo que seguramente será uno de los momentos más aterradores y estresantes de sus vidas. Para más información, visite svmhfoundation.org. Maura, ¿alguna cosa más que quieras añadir? No tengan miedo y por favor hagan su cita. Llamen a hacer su cita. Muy bien. Y yo también quiero agregar que no demoren. Es la atención médica. Punto. Y también si no han recibido la vacuna contra el COVID, ¿verdad? Por favor, vacúnense. Maura ya se vacunó. Ya me vacuné. Ya van a poner el booster. Y también se pueden vacunar contra la influenza o la gripe en cualquier lugar. Así que por favor, vacúnense. Y como Maura dijo, hagan su cita para su mamograma. Y recuerden que después de los 40 años debe de ser cada año. Y ahorita ofrecemos los sábados. Cita los sábados. En estos meses. Hay que no hay excusa. Sí. Ok. Maura, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir toda esta información con nosotros y tantos consejos. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Este video se va a quedar aquí mismo en esta página de Facebook. Así que por favor, compártenla con toda su familia. La abuelita, la mamá, las tías, primas, vecinos, realmente puede salvar vidas. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Gracias. Nos vemos aquí el próximo mes. Cuídense. Bye bye. Chao. 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 Gracias.